Hay muchas marcas de motos para elegir, pero pocas son tan icónicas y legendarias como Harley Davinson. Aunque su precio puede ser más alto que otras opciones, en el vídeo de hoy te contaremos las razones por las cuales las Harley Davinson merecen la pena. Es una de las marcas de motos más emblemáticas de toda la historia. Fue fundada en 1903 en Estados Unidos y cuenta con más de 120 años de historia. En este año, Harley Davinson produjo su primera motocicleta con un motor monocilíndrico de 4 caballos de potencia y en los años siguientes mejoraron el diseño y aumentaron su potencia a los motores hasta que, durante la Primera Guerra Mundial, se dedicaron a suministrar motocicletas al ejército de los Estados Unidos para fines de reconocimiento y patrullaje. En la década de 1980, la marca americana experimentó un renacimiento bajo la dirección de un grupo de ejecutivos y empleados que recompraron la compañía y se enfocaron en la calidad y en la satisfacción del cliente. En las décadas siguientes, Harley Davison se expandió a nivel internacional y estableció una fuerte presencia en muchos países, lo que contribuyó a su estatus de marca mundialmente reconocida. Las Harley Davison son motos únicas, especialmente por su diseño distintivo y un estilo atemporal que las hace fácilmente reconocibles. Sus líneas clásicas, acabados cromados y las posibilidades de personalización, así como el estruendoso sonido de sus escapes, las convierten en obras de arte sobre ruedas. Los motores V-Twin son una característica emblemática y el característico rugido de su motor es muy reconocido por los entusiastas de las motos y es considerado parte esencial de la experiencia de conducción Harley. La decisión de comprar una Harley o cualquier otra moto depende de tus preferencias personales, necesidades y presupuesto. Las Harley Davison tienden a ser más caras en comparación con otras motocicletas de marcas competidoras. Estas motos están diseñadas para brindar una experiencia de conducción única y especial con ese sonido distintivo que las caracterifica, su estilo clásico y la sensación de libertad. En cuanto al propósito de uso, considera cómo planeas usar la moto, ya que si buscas viajes largos en carretera, comodidad y rendimiento, estas motos pueden ser una ventaja. Sin embargo, si buscas algo para desplazarte por la ciudad o para fines más prácticos, es posible que haya otras opciones más adecuadas y económicas. Estas son algunas de las claves de la marca Harley Davison, así que si te estás planteando comprar una, ten en cuenta todos estos consejos sobre esta mítica marca estadounidense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!